Fíjate que, bueno, regresando, Mauricio, al tema de los fideicomisos, hoy pues se está analizando el tema del paro, el tema del paro del Poder Judicial. ¡Ah, Dios mío, van a parar los jueces! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy el secretario, a veces el secretario de finanzas del Poder Judicial analiza ya un paro escalonado. Vamos a escucharlo. Esperemos no llegar a esas instancias. La idea es hacer un paro escalonado, es decir, seguir sacando, promoviendo y que los demás compañeros salgan, dejar una parte porque la justicia no se puede parar, sobre todo para el justiciable. Es imposible que haya una persona que diga, no, pues ya estás libre y no la puedan sacar de un reclusorio porque no hay quien emita la orden. ¿Y en qué condiciones se estaría evaluando ese paro escalonado? Es decir, ¿hay un tiempo, hay un límite que puedan ustedes? Pues sí, tenemos que ir, te digo, la idea es ir subiendo poco a poco las manifestaciones dependiendo cómo nos hagan o no nos hagan caso tanto el Ejecutivo como el Legislativo. El problema, Mauricio, es que ese es el Poder Judicial Federal, ¿ok? No el Poder Judicial. Generalmente, los asuntos civiles, penales o mercantiles que uno enfrenta, es en el Poder Judicial local. Son asuntos del fuero común, ¿no? Robos, asesinatos, demandas de divorcio, etcétera, ¿no? O sea, esa justicia la proporciona los jueces de los estados. El Poder Judicial Federal son donde están las cosas federales, como narcos, ¿no? Como, ya ni siquiera secuestro, como lavo de dinero. Entonces, es interesante que diga, Mauricio, esto de que, ¿cómo vamos a liberarlas a los delincuentes? Y el presidente dice, pues está bien, ¿no? Por eso es que el paro le anima, porque va a generar que liberan a menos delincuentes, menos criminales, menos delincuentes de cuello blanco. Vamos a escucharlo. Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga, no crean ustedes que… A mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. O sea, no estoy exagerando, ¿eh? Con información, con información… Ay, es que está muy bueno. Se ha hecho una muy buena puntada, López Obrador. Cuando dice, pues cuando tampoco ni hay policía, hasta hay menos inseguridad. Sí lo dijo. Y tiene toda la razón, honestamente. Sí, está andando ahí con burla, ironía, ¿no? El presidente, todo este asunto del sindicato. Porque te digo, al final, cuando… aunque ellos tratan de responsabilizar a los diputados, a los senadores, ¿no? Por esto de los recortes, los fideicomisos y demás. Al final, los que se desgastan más son ellos, ¿no? Son los empleados. Como tú lo decías, Antier, cuando hablamos de las primeras manifestaciones, los enojados son los ciudadanos. O sea, cuando tú bloqueas la calle, ya no me generas tu empatía, trabajador del Poder Judicial de la Federación. Y de por sí… sí, de por sí no generan mucha empatía porque, honestamente, no es un poder popular. O sea, es un poder que le ha quedado de ver a la gente. La consigna general entre los mexicanos es que sin dinero no hay justicia en este país. Y ellos son parte de este sistema, ¿no? Entonces, si de por sí no hay mucha empatía, más si te decides bloquear calles, más si te decides hacer paros, pues todavía la gente se va a enojar más. Y le va a estar dando la razón al presidente y al gobierno. Tienen razón. Mira, son unos ambiciosos que quieren, solo quieren dinero. Porque si a nosotros nos piden dinero, pues también al gobierno le van a pedir más dinero. Entonces, ese es el problema. Y la carga se la va a llevar el sindicato y se la va a llevar Norma Piña. Porque, además, si caemos en este escenario, Norma Piña va a pasar a la historia como justamente la presidenta del Poder Judicial que llevó a este poder a un paro generalizado, ¿no? Con todo lo que esto significa. Bueno o malo, finalmente, a pesar de lo que dice el presidente, pues finalmente es un paro general. Y al final del día, también todo para defender los intereses de unos cuantos, que son los intereses de la burocracia dorada. Porque Piña tiene el dinero. El punto es que no se lo quiere gastar en lo que se lo tiene que gastar, incluyendo los beneficios de los trabajadores. Porque ella está dispuesta a sacrificar los beneficios de ellos para mantener los beneficios de los ministros. Entonces, y ahí es donde se está encerrando. O sea, finalmente, Norma Piña se está quedando sin espacio de maniobra por sus decisiones. Se ve, además de una completa falta, total falta más bien de experiencia y habilidad política, pues también, pues como han dicho, ¿no? Norma Piña parece que se comporta con el hígado. Así como cuando le mandó los mensajes a Armenta, ¿no? Toda furiosa. Y pues así está manejando el Poder Judicial. Xochitl salió, o ahorita finalmente llegó la iniciativa del Senado. Y ahí sigue Xochitl, ¿sí? Todavía, siendo candidata presidencial, sigue cobrando como senadora, porque claro, no quiere perder el esfuerzo. Entonces, ¿qué él dijo lo siguiente? Es que también hay algo que han empezado a decir los trabajadores y los jueces. Es que ellos trabajan las 24 horas del día. ¿Sí has escuchado eso? Son los más trabajadores. Sí, eso es lo que presumen ellos. Y por eso finalmente tienen que cobrar todo esto, porque trabajan 20, 24 horas al día. ¿Quién más puede trabajar 24 horas al día? Más que los jueces, más que los magistrados, más que los ministros. Entonces, y en esto han empezado a decir mucho, ¿no? En esta falacia, es una tontería, este, trabajar 24 horas al día. Pues tal vez te echas una jornada de 24 horas, pero acabas muertísimo por dos, tres días, ¿no? Te tienes que recuperar. Ha sucedido, sí, pero bueno, uno lo sabe. Y además también, por cierto, es un violatorio a la Ley Federal del Trabajo. La jornada laboral de ocho horas al día. Incluso en el Poder Judicial Federal. Entonces, empezó a decir, mira Xochitl, ve cómo critica el tema. AMLO no sabe lo que es el trabajo, fíjate. Precisamente, ¿no? La senadora de Esperanza de Xochitl censuró los ataques. No entiende el presidente. Él no sabe lo que es el trabajo. Esa gente tiene décadas trabajando. Hay gente valiosísima del Poder Judicial que hace que funcione. Todo mi respeto a los trabajadores y mi reconocimiento. Yo realmente creo que más bien en su gobierno hay gente que no hace absolutamente nada. Que no saben lo que es el trabajo. El trabajo duro de trabajar 24 horas al día, casi, casi. Xochitl, ¿no? El presidente es un flojo, huevón. ¿No se dan cuenta? Como dijo. Es muy chistoso. A ver, el presidente creo que hace todos los días. Dicen, se levanta a las cinco de la mañana a su conferencia y después se va a dormir hasta la siguiente conferencia de prensa, ¿no? Eso es lo que han dicho. ¿Te acuerdas de esa tontería? Sí, casi, casi. Lo digo creo, Loreto, una cosa así. Sí, que nada más trabaja ese rato de la mañanera y ya. Y ya no hace nada más. Ya no hace nada más. Y directamente se va a dormir echar la flojera todo el día. Y dice Xochitl. ¿No? Y en cambio los ministros esos trabajan 24 horas al día. Por eso ellos merecen cobrar 600 mil pesos mensuales. Digo, eso es lo que también está diciendo. Porque trabajan tanto que merecen cobrar. O sea, si fueran porque trabajaran tanto, la vez que serían los campesinos, los pescadores, eso es lo que tenían que cobrar 600 o un millón de pesos mensuales, ¿eh? Si hablar de trabajo duro y de jornadas largas, esas personas, vaya que sí se echan varias horas trabajando y aparte a la intemperie. Sí, sobre todo porque cuando el presidente, y es que es increíble, ¿no? Cuando el presidente empieza con las reuniones, ¿no? De seguridad en las mañanas. Bueno, además, demostrando con esto que, pues, su día, su jornada empieza muy temprano. El presidente tiene mucho esa costumbre también acá de ese Tabasco de antes, en donde, pues sí, se despertaban bien tempranito. Hay gente, sobre todo la gente del campo que se despierta a las 5 de la mañana y ya está haciendo cosas. Y el presidente trae un poquito más o menos esto. Siempre se ha despertado temprano. Aquí arrancaba sus giras en Tabasco bien temprano, cuando antes de que amaneciera agarraba su bochito, porque aquí tendría su bochito. Se iba a las comunidades y allá desayunaba. Allá cuando llegaba, recorría una hora más o menos, lo que tardara en llegar al municipio, terminaba desayunando con la gente. Pero siempre empezó él desde muy temprano. Esa es la manera en la que él trabaja. Y, pues, lo mismo ha hecho en el gobierno federal. ¿Y te acuerdas cuando empieza y pide a los gobernadores que hicieran lo mismo? Que varios no empezaron a llegar. O sea, no llegaban porque decían que era muy temprano. Eso, en serio, lo empezaron a decir. Regresen, busquen ahí en Google y algunos decían. Es que es muy temprano. Entonces ya el presidente dijo, bueno, no la hagan a las 6 de la mañana, hagan a las 9, a las 10, a la hora que ustedes quieran, pero hagan la reunión y vayan. O sea, ya el presidente de plano les dijo eso, pues. Cuando menos, háganlo. A la hora que ustedes quieran, pero reúnase. Y mal que bien, algunos ya empezaron a ajustar sus horarios. Digo, y todavía sale Xochitl a decir que el presidente casi no trabaja, pues es el colmo, ¿no? También se pasa. Sí, es que sí se pasa.